Patricia Fuertes, cantante, compositora y vocal coach, ha desarrollado una vasta y fructífera carrera musical como solista y en colaboración con otros artistas, interpretando un vasto repertorio de canciones en diversos géneros musicales como la bossa nova, el jazz y la música latina. Cuenta con nueve discos grabados y varios singles lanzados al mercado musical global, lo que le ha permitido obtener más de ocho millones de reproducciones, casi dos millones de oyentes y más de mil seguidores en Spotify. Algunos de sus temas son Palante, sigue Palante Te conozco Mosco La cafetera Para vivir, para cantar Las flores para Chabuca Su último álbum, Alma Latina, lanzado en noviembre del año 2021, ha logrado obtener casi dos millones de reproducciones en Spotify con canciones originales de su propia autoría, así como importantes colaboraciones musicales Patricia ha participado en diversos conciertos, festivales y eventos, tanto nacionales como internacionales obteniendo variados triunfos y reconocimientos musicales y culturales Su trabajo artístico ha sido reseñado tanto por la prensa y crítica nacional como internacional A lo largo de su nutrida trayectoria musical, Patricia ha colaborado con renombrados artistas y agrupaciones musicales, como Mario Cabañaro, el Cuarteto Mixtura, Tito Manrique y Maldonado. Para más información acerca de Patricia, visite su website y sus redes sociales Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos